¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Gorda, ¿cómo estás? Gordo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en casa? Bueno, seguimos arrancamos el segundo bloque de Incisivo, si estuviste todo el primer bloque prendidísimo, así que no te vayas, ¿eh? Si no cambiaste en los nueve minutos de Tanda, donde pasaron todos nuestros oficiantes, no cambies ahora porque tenemos un móvil inclusivo. Fíjate, este es un programa de periodísticos serios, yo periodístico, y vamos a hablar, vamos a ponernos serios unos minutos, vamos a ir al móvil, por supuesto, como todos nuestros segundos bloques, vamos a ir con Tulio Fracassi, este móvilero tan experimentado, tenemos ya algo crecido para mi gusto, pero con mucha experiencia, nos va a contar con quién está. Hola Tulio, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Hola, un saludo a vos y a toda la teleaudiencia de este programa tan exitoso, de lo que, bueno, yo doy en llamar la nueva televisión argentina. Recordá que vengo de la televisión en blanco y negro, vengo de ocurrir hechos realmente monumentales, y bueno, me agrada mucho trabajar con vos, con gente nueva, con sangre joven, en la pantalla, chica. Bueno, bueno, sí, hay que ayudarse al cambio, no todo por lo mismo, pero va, va, dale, dale. Sí, sí, te escuchamos, sí. Bueno, estamos con el comisario y lo dejo en tus manos para que vos le realices las preguntas que creas pertinentes a la ocasión. Gracias, gracias. Comisario Sequeira, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿cómo le va, streaming? Muy bien, muy bien, ¿me recibe bien ahí? Afirmativo, aquí está. Bueno, comisario, déjeme decirle que no puedo evitar preguntarle sobre algunas cosas, sobre algunos escándalos, sobre lo que está envuelto, tanto usted personalmente, como toda su fuerza policial, incluso hasta su familia. Espero que no tenga ningún inconveniente en responder ninguna pregunta. Negativo, negativo. Bueno, muy bien, ¿qué le parece que se va a ir con la primera? Hace unos tres meses atrás hubo un mega, mega, mega operativo policial antidrogas, y tengo entendido que se secuestraron aproximadamente unos 150 kilos de eritrozilum, más conocido como cocaína, y nunca han aparecido, es decir, o sea, se secuestró el botín, pero nunca ha llegado a ningún destino, y es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo puede ser que desaparezca en un lado, aparezca en otro, o ni siquiera aparezca? ¿Qué tiene para decirnos sobre esto, comisario? Bueno, afirmativo, en ese operativo intervinieron dos sujetos femeninos, que incautaron lo que nosotros denominamos eruca cannabis, que se lo conoce popularmente como marihuana, y efectivamente todavía no hemos dado con el paradero de lo que tiene que ver con el secuestro, porque aparentemente la misma repartición de mi fuerza se la ha repartido. O sea, usted me está diciendo que se la repartieron entre ustedes. El tema, lo que pasa es que el sueldo, los adicionales y demás nunca bastan, nunca alcanza para poder llevar a veces el dinero que necesitamos a nuestra familia, entonces cuando tenemos algo grande lo repartimos entre los muchachos y lo vendemos nosotros. Mirá que lindo, bueno, le pido un favor personal, deje su teléfono, después cuando termine el móvil que quisiera conectarlo con algunos amigos. Bueno, la siguiente pregunta, nos ha llegado, usted está en la comisaría 97, ahí en el barrio. Esa es la 97. No, 97, y recibimos denuncias, acá recibimos una mailera, una casilla de mail con muchas denuncias, que dicen que usted utilizaría los móviles policiales para hacer trámites personales, como por ejemplo ir a comprar una pizza y prender la sirena para pasar entre todos los autos, o seguir más lejos y llevar a sus dos niñas al jardín, que tenemos en el jardín nuestra señora de Luján, número 22, ahí en el barrio Saavedra, ¿no? Bueno, si usted se informa mundialmente, hay una tendencia de las policías del mundo por el tema del enfriamiento de la pizza. En cuanto a mi vida personal, le puedo decir que sí, yo utilizo el móvil, no sé cómo decirlo, llevo, ¿no? Transporto... Entonces, ¿usted me está diciendo que lo utilicé para hacer trámites personales? Sí, sí, yo... Parece que tenemos como una... No, de repente... Quiero... Vale cuatro. Pero no... De repente no estaba llegando bien... Lo que utilizo el móvil es para llevar a la chica al jardín, y pobrecita, van ahí detrás, se sienten ya como sospechosas de algo, ¿no? Las compañeras incluso le hacen bullying, dice, vos te bajaste detrás de un auto de policía, ¿no? Y a veces la estigmatización comienza en casa, ¿no? Claro, incluso ni siquiera le viene a ver a sus hijas. Bueno, comisario, con sus declaraciones ya tengo bastante para el diario de mañana, así que está todo bien. Tú le voy a dejar el móvil en tus manos, que quiero que te despidas ahí, comisario. Cerrame el móvil, nosotros... Bueno, te esperamos aquí para ir al corte, dale. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, después de este momento tenso, las preguntas realmente incisivas que se le han realizado al comisario, para distender un poco, según lo que es el viejo manual del ICER, de lo que es una entrevista. Vamos a pasar a un aspecto más personal. ¿Cómo es la vida de un policía cuando se relaja, cuando llega... Por ejemplo, usted, cuando llega a su casa, ¿qué hace lo primero que hace? Negativo, señor. Un policía nunca se relaja y mucho menos se le pregunta eso. Usted tiene mucho por aprender todavía. ¿Sabe qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Tranquilo, tranquilo, comisario. He sido brutalmente tratado, señor. No, no se puede decir, comisario. Porque yo le respondí y no me hice cargo de algunas cosas, es cierto, pero de las cosas que le corresponden a la 97, me hice cargo yo. Ahora que este soquete me esté preguntando a mí qué hago cuando llego a mi casa, me parece una desconsideración total, total, total. Bueno, le pido que se cambie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me abandono el cable, la cucaracha. Bueno. ¿Qué está pasando, fracasí? Pido disculpas a toda la teleaudiencia. Bueno, evidentemente una pregunta que lo molestó, una pregunta que es una persona realmente irascible. Pero claro que lo molestó. ¿Dónde sacaste esa pregunta? ¿Dónde aprendiste a hacer preguntas? ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste? ¿Facasí? El policía batidor, me pareció que era apropiado. Te pido disculpas, tengo 40 años de servicio en la televisión. Te recuerdo que he cubierto cosas realmente memorables, como el, bueno, aquel encuentro entre Sadi y Caputo por el tema del Bigl. Y sin embargo, bueno, hay cosas que... Y se te cae por policía del móvil. Se te cae por policía del móvil. Estamos en otros tiempos. Hay que allonarse la época. Te pido disculpas. Te pido disculpas. ¿Disculpas por qué? O sea, pedíte disculpas a vos mismo. Si tenés algo de dignidad, échate solo, querido. Pero tengo 40 años de televisión. Y, bueno, aparte del tema, aprovecho para pedirte, por favor, el tema del canje, todos se visten. Y yo, a mí no me llegó este saco, lo usé para la asunción del doctor Alfonsín. Podría ser un saco, una camisa también de canje para el mobilero, si puede ser. No, no, no puede ser nada, no puede ser nada. Buscate tu propio canje, tu propio producto, cortame el móvil. Listo. Fracasi, sos realmente un fracasi, querido. Sos un fracasi. Volvemos a estudios centrales. Es un arreglado de los tres meses que tengo acá. Volvemos a estudios. Por supuesto, volvemos a estudios. Cortámelo, cortámelo, cortámelo. Bueno, señor, no se preocupe. Revolvemos ahí. En cualquier momento reunimos la cuponera, entran las chicas, ya en algún momento entran con todos los cupones. Tenemos siete llamados que ya han llegado. Estamos sorteando una hidrolavadora para vos, para tu auto. No te lo pierdas, ¿eh? Vamos, música, seguimos con toda la onda. Estos son eso, eso. Y sí, sí, vos. Creo que voy a estar en tu programa.